La verdad que estoy muy feliz con esta designación y bueno, estoy poniendo todo lo que puedo para que lo que esta gestión quiere y piensa que es la cultura se lleve a cabo. Primeramente, con la comuna consensuamos qué entendemos por cultura, en un sentido amplio, como lo que hace el hombre y no solamente la cultura como aquello que es comercial y que vale mucho, que tiene un costo o lo oculto. Entonces, dentro de esa concepción planificamos un plan de visibilización del arte. Se llama Enterarte, que tiene la connotación de que la última parte es arte y el objetivo principal es que se vea, visibilizarlo. Darle un espacio a los artistas en San Martín, a los que escriben, a los que pintan, a los que hacen mandalas, a los que hacen artesanías, a los que cantan, a los que bailan. Yo digo, decimos que todos son artistas, no es que es necesario ir a la televisión o ser famoso para ser artista, es artista porque se hace algo. Y bueno, darles un espacio en la comunidad para compartir, para mostrarnos, para vernos desde ese lugar, para vernos desde otro lugar. Los pueblos chicos como los nuestros y los alrededores también, nos conocemos tanto que de repente la visión que tenemos del otro llega a ser limitada. No nos vemos en nuestra totalidad y esta es una manera de vernos desde lo que hacemos, lo que pensamos y cómo nos expresamos a través del arte. La idea es que los artistas nos llamen, nosotros si sabemos que las familias se inscriban, hay un mail a disposición que es enterartesme.com y si no nos convocan a cualquiera, a mí, o conformamos una comisión también y nos dicen, mirá, tengo un tío, un primo, un pariente, pinta, canta, zapatea, escribe, y nosotros vamos a intentar darle un espacio de comunicación, un espacio de muestra con nosotros. Tuvimos una intervención ya, que fue en el Festival de Facu, ahí hicimos nuestra primera intervención con el Enterarte y expusimos, que todavía están expuestos en el cine, unas cuantas pinturas y mandalas de gente de San Martín.